El campeón mundial mini mosca de la organización mundial de boxeo, el boricua Ángel Tito Acosta estará realizando la tercera defensa de su título ante el ex campeón mundial mexicano Gannigan López en lo que será la estelar del próximo sábado en el Fantasy Spring Resort Casino de Indio, California. La pelea es promocionada por Golden Boy Promotions y será televisada por The Zone. Este es un duelazo entre un campeón mundial puertorriqueño de sólida pegada y boxeo puro de presión y un ex campeón mundial mexicano Gannigan López de gran técnica y trayectoria. Para el retador mexicano, su mayor experiencia lo sacará a flote ante Tito Acosta ya que también el campeón mundial boricua tiene el estilo ideal para poder vencerlo y jamás se ha enfrentado a un peleador de su calidad. Será la tercera defensa mundialista de Tito Acosta de su faja de la WBO que conquistó en el año 2017 después de defenderla con éxito ante el nicaragüense Carlos Chocorroncito Buitrago y también ante el mexicano Abraham Rodríguez. El campeón boricua llega con un récord noqueador al ganar todas sus 19 peleas por la vía rápida a cambio de una sola derrota ante el campeón japonés Kosei Tanaka. Gannigan López intentará convertirse por segunda ocasión en campeón mundial mini mosca después de una carrera de 43 combates ante oponentes de alto calibre en los mini moscas. Otra clásica batalla entre México y Puerto Rico que seguramente resultará intensa, dramática, llena de acción de principio a fin. Con su pegada brutal, el campeón mundial boricua Tito Acosta atraviesa un gran momento en su carrera y parece imparable en su paso de destrucción en la 108 libras. Después de una sangrienta batalla competitiva, Tito Acosta terminará defendiendo con éxito su mundial de la OMB otra vez por la vía del knockout.